¿Qué tal amigos de BPITV? Yo soy Lorena Bornaseli, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Para este día se ha convocado una protesta nacional por parte de los docentes universitarios por la crisis que se vive en cada una de las casas de estudios. En esta oportunidad me encuentro en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, y vamos a conversar con Omar Castellanos. Él, en representación de Apule, nos ofrece detalles sobre esta protesta que ustedes están realizando el día de hoy. Bueno, gracias a los medios por darnos esta oportunidad y para ofrecerle la información correspondiente. Estamos hoy de paro en nuestra universidad y en las 11 universidades principales del país, fundamentalmente las universidades que son autónomas, por una razón fundamental. El primero de abril, el ciudadano presidente estaba en una instalación de una universidad y informó, decretó un aumento del salario de todos los universitarios de un 50%. El 30 de abril, el mismo presidente hace también un anuncio donde incrementa el salario mínimo y informa al país y a nosotros los universitarios que precisamente también ese 155% del salario mínimo iba a afectar a todas las escalas de la administración pública. Y nuestras universidades, pues, se beneficiaban de ese aumento del salario. ¿Qué pasa? Que entonces el ministro de Educación Superior, no sé por qué motivos lo llevaron, entonces decide de manera unilateral quitarnos el 50% de abril y solamente darnos el 155% del 30 de abril. Ante esta situación, pues, nosotros decidimos, la federación FAPU, la federación de las universidades, decidió precisamente paralizar por 12 horas hoy. Hoy las actividades a nivel académico y a nivel administrativo, en esas 11 universidades, las principales del país y sobre todo las autónomas. Las autónomas. Sin embargo, pues, no es solamente por el salario, ¿no? Pues, que si nos podemos ver, así nos aumenta el 200%, el 300%, la crisis económica, pues, está siendo mella sobre todos los salarios de todos los venezolanos. Tenemos una canasta básica que está en 50 millones de bolívares y si ese, si se logra el 205% que el presidente nos anunció, pues, un profesor titular va a ganar 9 millones nada más y la cesta básica está en 50 millones. ¿Quién va a poder sobrevivir? Lo que estamos es sobreviviendo con el salario que nos están incrementando. De paso, pues, también tenemos que informar del déficit que está sufriendo la universidad, porque la universidad, pues, no tiene el presupuesto que la universidad ha solicitado. Desde el 2007 para acá, tenemos el mismo presupuesto del 2007, que se ha hecho reconducir simplemente el presupuesto. Y ante la inflación, pues, las universidades están ya consumiendo el presupuesto en este primer trimestre, en este primer trimestre prácticamente. ¿Cuánto es el déficit presupuestario? Bueno, ahorita no te lo puedo decir porque no tengo la información. Por ahí debe estar el profesor Omar Pérez Díaz, que es el coordinador administrativo y el vicerector que pudiera dar esa cifra exacta del déficit de la universidad. Pero yo no te lo puedo dar, en verdad. Profesor, con respecto a cómo se encuentran actualmente los servicios que aprecia la universidad de comedor, de transporte. Bueno, el transporte estaba paralizado desde el año pasado. Ahorita se han logrado reactivar dos rutas, pero fue a raíz de que los estudiantes hicieron una actividad, una actividad de recoger fondos, de recoger materiales, y bueno, se han reactivado dos rutas nada más. Pero en verdad ha sido fundamentalmente porque los alumnos del centro de estudiantes le han puesto el cariño y la comunidad, pues, les ha colaborado. Pero desde el punto de vista del gobierno no hemos tenido ninguna respuesta para reactivar esas rutas. ¿Y el comedor? El comedor está trabajando, pero lamentablemente tiene déficit también de alimentación y el señor que tiene la concesión de nuestro comedor que lleva aproximadamente dos semanas dando un solo alimento a los alumnos, que es la famosa batata. Lo que trae como consecuencia, pues, precisamente que los alumnos no están consumiendo la proteína necesaria y le estamos dando muchos carbohidratos. Y sobre todo la batata, que es un alimento que además de que es carbohidrato, pues, tiene bastante glucosa y, pues, sabemos todos que la glucosa es perjudicial, ¿no? Comerla seguidamente. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal y en el estado Táchira puntualmente, donde se han unido a la protesta nacional convocada por 12 horas para rechazar la situación en que se encuentra cada una de las casas de estudio. Parte de la información, yo soy Lorena Bornaceri, transmitiendo desde el estado Táchira. Parte de la información, yo soy Lorena Bornaceri, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal,